Vengo a abrir una melonada. La sentencia del Cruces. Opinión, desde luego, como jurista, porque desconozco en profundidad la materia de la sedición, rebelión e incluso otros campos constitucionales por los cuales se ha juzgado a esta gente, sino que lo voy a hacer como ciudadana, vaya. Lo primero es que creo que en un Estado social democrático de derecho tenemos que velar porque el Poder Judicial sea verdaderamente independiente y no politizarlo. Eso, lo primero, eso es básico. Lo segundo es que si cualquier colectivo, región o autonomía tiene una inquietud, tiene un descontento, hay que escucharlo, no callarlo. Eso es básico. Lo tercero que me parece tremendamente injusto es que se esté intentando politizar una masa de ideas de España versus Cataluña cuando desconocemos en profundidad la materia y la raíz del problema. Eso me parece tremendo. No puede ser tan paleto de poner cabezas de turco y generalizar una autonomía completa para generar simplemente un discurso de odio y de paletismo, de putos catalanes, porque hay gente de calidad y de no calidad en todos los sitios de este país y de este puto mundo, para empezar. Si se judicializa la política me parece fenomenal, pero para todo el mundo, porque hay gente todavía en la calle que chupa de nuestros impuestos de forma directa, que se ha dedicado a flagrantemente violar los artículos del 14 al 31 de la Constitución Española, que son los derechos fundamentales de todos nosotros, para empezar. Si como gobierno quieres tomar una medida que sea simplemente la inhabilitación porque no se están procediendo con las reglas del juego me parece fenomenal, pero de ahí una pena de cárcel me parece absolutamente desproporcionado. Eso es lo que tengo que decir. A un puto mes de las elecciones, venga, no me toques los cojones, que soy joven pero no imbécila. Entonces, si ellos quieren gobernar para las masas de gente, que es una puta paleta, fantástico. Pero, por favor, mis santas, conciencia, conciencia, lectura y un poquito de información. Así que, mis santas, que no nos engañen. Vamos a intentar diluir esos discursos cínicos de mierda, a escuchar un poquito, a aprender un poquito, porque la gente que tiene problemas hay que escuchar la fin de la historia. Y lo digo como madrileña, lo diría como extremeña, lo diría como canaria, lo diría como gallega y como catalana.